¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk Muchas gracias a todos por estar ahí, muy buenas noches a todos, muchos ánimos para todos Veo que hay muchísima gente ya por aquí saludando por el chat Kirstania, buenas noches, Neo, muchísimas gracias que has hecho el anuncio por ahí Sí, sí, hago las portadas igual que no sé quién No es que ni lo sé, o sea, cogí la portada de por ahí y no me apetecía currar Buenas noches Pokmed, buenas noches Mutubu, buenas JV Zamora Pues hoy lo que tenía pensado era rankear un poquito de Historic Vamos a aprovechar y vamos a aprovechar a subir rapidito A ver si... ¿Sabéis lo que estaría genial? Estaría genial llegar esta noche a Diamante Sí, sí, hay Historic en Pest of One No lo había antes, a día de hoy sí El mazo este, por cierto, si buscáis lo tenéis debajo del vídeo, en Ether Hub Que es donde tengo todos mis mazos alojados Si buscáis en Ether Hub vais a encontrar el mazo Grull Agro de Historic, ¿vale? Y sí, antes no se podía jugar Historic Best of One, pero ahora ya sí Si vais a... Histórico tradicional es al mejor de tres partidas, ¿vale? Pero Histórico clasificatorio es al mejor de una partida, que es al que yo quiero jugar Esta Grull, ya sabéis que casi todo lo que juega es con prisa Otro mazo de control Vale, hace optar, tira la carta para abajo y coge la siguiente carta Obviamente aquí hay que pagar dos vidas, sobre todo viendo que el oponente ha jugado una isla Y metemos coleccionista de pieles y tenemos una buena curvita, sin duda Mono azul, es una mono blue tempo probablemente Probablemente es una mono blue tempo Voy a jugar El trasgo de Zurtá, a ver si lo contraré esta No lo contraré esta Y es posible que merezca la pena meterlo con prisa Lo voy a meter con prisa en juego, para meter más presión Supongo que no tiene el merfolk, el tritón Detención Detención, wow Es la última carta que esperaba encontrarme Wow, no empezamos mal, eh Bueno, por su parte, quiero decir, porque por la nuestra nos acaba de fastidiar bastante la vida Voy a atacar Y si bloquea, pues gigante aplasta huesos, no bloquea Vale, vamos a jugar el adorno de los ricos ¿Sabéis cuál es el gran problema? El gran problema es que nos va a contrarrestar la bestia buscada Que sería una gran baza contra él Vale, si se gira a optar en su propio turno, huele a que no tiene counter Huele a eso De ahí a que no lo tengas otra historia, claro Tres islas, cuatro cartas en mano Yo voy a atacar Bueno, es que si ataco Vamos a ver si quiere contrarrestar esto A ver si se gasta el counter en la emisaria No sabe que tenemos otra tierra en mano, ¿no? Entonces Hey, buenas noches Osoba84 Bienvenido, ¿qué tal? Vale, aquí se ha girado entero Voy a jugar tierra enderezada Es un canteo, pero así le matamos el jean de la tempestad Atacamos con todo Activamos el ladrón de los ricos Que por supuesto falla, porque no acierto nunca con el ladrón de los ricos Bloquea, vale, bueno Pues hacemos el intercambio Esos dos ponemos a su favor Pero seguimos presionando Le hemos bajado 12 vidas Y bueno Heraldo de la capa Heraldo capa de niebla, de acuerdo Bien Voy a Voy a jugar primero al elfo de Ganowar A ver si lo quiere contrarrestar o no Y luego metemos el gigante aplasta huesos Que lo va a contrarrestar Esto sí que lo va a contrarrestar Y al siguiente ¿No lo ha contrarrestado? No tiene counter Por eso ha estado haciendo optar desde el principio A ver qué tiene Algo tiene Ladronzuelo El trickster El de los trucos ¿Más 0 más 4 le va a dar? ¿Va a gastar un sumergirse en esto? Sí, le gasta un sumergirse Simplemente en esa jugada De acuerdo, pues si no tiene counter Siguiente turno la bestia buscada Le va a picar bastante Le va a doler Moreno dice que está jugando Sulta de midrange ¿La Jun Lanz? Ah, sí, sí La he visto La he visto Aún no la he jugado Tengo ganas de A ver si no tiene counter A ver si es justo Se lo ha robado ahora Tengo ganas de probar esa Jun Lanz Sí, he visto el mazo Concede, vale Sí que he visto el mazo Y tengo que Abheaval No me fastidies Que lleva alzamiento Ojalá Ojalá lo sacasen Es una cartaza En Magic Arena Sí que he visto esa La Jun Lanz La tengo por ahí apuntadita Y la quiero jugar Estos próximos días Sale él Ha hecho Mulligan Yo creo que me la voy a quedar Me la voy a quedar Porque, bueno El mazo nuestro lleva Mulligan a 3 A 2 A 1 Perdido Concede Otra victoria Subimos a Platino 2 Sí, lo del Ferocidón y Anax Debería probarlo, ¿verdad? Ha hecho Mulligan a 2 Y se la ha quedado Y encima robamos tierra Mulligan a 2 ¿Le digo buena partida? No le digo nada Que es spam Ah, cuidado Amigo Vale, cuidado 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 Le da igual hacer Mulligan a 2 Porque ese mazo funciona Con Mulligan a 2 ¿Cómo hago más daño? ¿Si juego esto como 3-3 O como 2-2 Da absolutamente igual Hacerlo como 3-3 Que como 2-2 Lo voy a jugar como 3-3 No va a haber diferencia O sea, es decir Echad cuentas Siguiente turno Pegaría de 2 Siguiente turno de 2 Y de 2 En cambio Pegando de 3 Con que pegue dos veces Ya llegaría Vale, ¿qué ha encontrado? Oráculo de tasa De acuerdo No podemos matar el oráculo de tasa No tenemos removal ahora mismo Como me gané este mazo Es el mazo de Jace De autodequeo Con búsqueda del tesoro Yo lo he jugado alguna vez Creo que de todas las veces que he jugado No he sido capaz de ganar Nunca A ver, no lo he jugado muchas A lo mejor lo he jugado 4 o 5 veces Y las 4 o 5 veces Que lo he jugado He perdido No he sido capaz de ganar Una sola partida Con el mazo este Le quedan 31 cartas todavía Este ya sí entra con prisa Vale, ya a partir de aquí Lo malo es que al haber salido él Va un turno por delante Vamos a ver qué es lo que hace Porque claro Ya se le han acabado creo Las buscas del tesoro Claro Tendría que haber hecho El oráculo de tasa Y no le ha apetecido Vale, este turno no matamos Matamos el siguiente Matamos el siguiente turno Él no tiene nada que De removal Esto pegaría de 8 y 3-11 Le dejaríamos a 3-9 Vamos a hacer la bestia buscada Y matamos el siguiente turno A él le quedan 30 cartas en el mazo No debería ganarnos Es el Mully Ganados Yo pensaba Mully Ganados ya ha perdido Pero no, tenía una estrategia Él sabe que se puede hacer un Mully Ganados Si tiene dos tierras O si tiene una tierra y no ha búsqueda del tesoro Se puede quedar Se puede quedar La mano de dos cartas O de tres cartas Nada, ya digo Es un mazo que Yo no lo he visto nunca ganar Seguro que Que Monoblack Tiene un vídeo Con ese mazo y gana todas Pero yo no lo he visto ganar nunca Y yo las veces que lo he jugado tampoco he ganado Y las veces que me lo han jugado tampoco Salimos Salimos una partida Esta es la buena Uy, no tenemos tierra de segundo turno Bueno, pero tenemos al Fodianoware O sea, la tierra entra girada Pero con el Fodianoware La emisaria Pues nos vamos a defender, claro A ver si no es otro mazo de control Vale Que no me mate el elfo Dios ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ay, Dios mío Qué paciencia A ver si no nos mata el Colocinista de Pieles Porque el siguiente turno Con esto Sube a No me lo puedo creer No lo puedo creer Iba a decir Sube a 3-3 Pero Me han matado mis 2-1-1 Aún así Aún así Tenemos buena mano Contra Monored Tenemos muy buena mano Contra Monored Vamos a meter bichos en mesa 3-3 Creo que es mejor que 2-2 Sobre todo un parjamiento Contra Monored Aunque en Historic Llevan muchas chispas Que hacen 3 de daño También lleva el Emisario del Árbol al Diente Y Vaporeta Vale, perfecto Mal combo Porque la Vaporadora la juega después ¿No? Y eso, claro Lo hace peor Vale No puede tener No tiene relámpago No puede Lo que estaba dudando Es si hacer esto o no hacerlo Vamos a matar El Vaporadora la fuga Para que esto sea 4-4 Y en principio Yo creo que atacamos Con los dos Si él quiere bloquear Que bloquee Un 4-4 en mesa Para nosotros Hace Vale Hace que sea una criatura Muy grande para él Muy difícil Él lo va a tener muy difícil Para matarla Y pega mucho Vale, o sea En los bloqueos Siempre va a estar Nuestro trasgo por encima Vale, pues se roba El tercer Flamático Flamígero Perdón Y el segundo Vaporadora la fuga Que también vamos a matar Por supuesto Creo que esta vez Lo voy a matar Con el gigante aplasta huesos Por si juega Alguna criatura un poco más grande Poder matarla más adelante Necesitamos robar una tierra Estamos atascados En dos tierras Lo cual puede ser un problema Ey, buenas Sergio Saurio Bienvenido Voy a atacar A ver que hace Se vuelve a comer Otros cuatro Perfecto Como sus bichos No son amenazantes Voy a jugar esto Como 3-3 Y ya jugaremos El gigante aplasta huesos En otro momento Juegue el bicho Que juegue Lo podemos matar Vale, otra emisaria Perfecto Podemos con ella No ataca ya Vale Seguimos sin tierra No sé si hacer la emboscada De Donry O el gigante aplasta huesos Antes de atacar Incluso Voy a hacerlo antes de atacar Espero que no tenga Ningún tipo de truco de combate Que le dé algo de resistencia Vale Para que mi bloqueo Sea más limpio Y aunque tenga una chispa De un choque Por ejemplo lo que sea El 4-4 No lo pueda matar Y el 3-3 Le suponga Un 2 por 1 Vale Pues no Le queda solamente una vida Pero no tenemos ya Muy raro que robemos más chispas Este mazo lleva Tres gigantes Y tres emboscadas Así que sería muy raro Que robásemos alguna más Vale Pues nada Así se acabó la partida Eh Victoria Menos mal Ya volvemos a la buena racha ¿No? Bueno Venga Me centro en la partida Vale Otra vez tenemos una mano Jugable Pero por supuesto No salimos Es que esta mano No puedes hacer Mulligan con esta mano Porque es que si haces Mulligan con esta mano Haces Mulligan con todas Tenemos un muy buen Segundo turno Me la voy a quedar Me la voy a quedar Es una mano un poco Regulera Pero bueno Vamos a ver Estás pocho Nailaiki Te resfriaste con el cambio De temperaturas ¿Tú crees que ha sido Por el cambio de temperatura? Cuídate Que Oh que top deck Best top deck ever La mano ha pasado De ser regular A ser la mejor mano De la historia Bueno Nos falta tener Algo más de chicha Nos falta tener Una filoascua Azul blanca De control otra vez Están un poco pesaditos Pues parece que tiene counter Porque la prioridad Se le está parando No Vamos a atacar de 5 Me voy a guardar Este el Foyanogor en la mano Oh El counter no lo tiene él El counter lo tenemos nosotros ¿Sabéis que va a estar muy gracioso? Que ataquemos Y le juguemos su propio counter Si eso llega a ocurrir Va a ser muy gracioso No voy a Tierra No voy a jugar nada Este turno yo creo Porque jugar el Foyanogor Es como decirle Venga tírame la ira Venga va Me lo voy a dejar en la mano Al menos Yo que sé Ahora pone el 0-4 Claro es verdad Quizás si nos habría compensado Jugar el Foyanogor Por ese motivo Tendrá counter Tenía el rasgar el cielo Efectivamente Hemos hecho lo correcto Entonces Hemos salvado la vida A un pequeño el Foyanogor Este robo está guay también Voy a meter rompechizo azul con prisa Yo creo este turno Y es poco probable Que tenga un segundo Rasgar el cielo seguido Tiene 5 cartas en mano Eso es cierto Vamos a ver que es lo que tiene 3 Ferry Vale 3 Ferry No es definitivo Y nos sube el 3-3 Que le va a dar Más uno más uno a este Cuando lo juguemos otra vez Tendrá otro counter Voy a pagar dos vidas Por si acaso tiene Un aplacar o algo así Lo metemos con prisa Y con las vidas Que le quedan Diría yo Que lo más inteligente Es ir a por A por su total de vidas Y tendrá ira Yo creo que no Y si la tiene el stealth O ya no guarda un poco Creo que fuese a ser Fundamental A ver si juega la placar ahora No Gana más tiempo Ah Ya, ya Lo claro es verdad O sea Él tenía que preservar El coleccionista de piel Es correcto Se ha equivocado Nos ha subido al rompechizos Y nos ha dado más ataque Lo ha hecho mal el oponente Efectivamente Así un pedido fallo ahí Bueno Estamos en una victoria De platino 1 Ojo He dicho que esta noche Estaría guay Subir desde platino 3 Hasta diamante Y vamos por el buen camino Mira que mano más buena Bueno Nos la tendremos que quedar Y... Y que me quito de esta mano Nos quitamos la emboscada de Donri Quizás quitarse la emboscada de Donri Sea lo más inteligente Y arriesgado a la vez Sin riesgo No hay gloria ¿Sabéis lo que pasa? Que si su mazo es de... O es su mazo de camión de los muertos Vale Vamos a pillar montaña La bestia buscada va a ser crucial en esta partida Ya lo sabéis A lo mejor no le hace gracia a nuestro oponente Lo que va a ver ahora Lo voy a meter con contador Más uno, más uno Va a atacar dos o tres veces Con que ataque dos veces Ya es lo mismo Que sea un 2-2, ¿no? La bestia buscada gana Al mazo de camión de los muertos Lo malo es que Como ha salido él Está en su tercer turno Y aún no lo hemos tocado Nos falta un mana Para la bestia buscada Sería muy bonito Pero no se puede tener todo Segunda bestia buscada Ahora ya lo meto con prisa No sé siquiera si merece la pena matar el Teferi Pero el hecho de que pueda jugar todo a velocidad instantáneo Me raya un poco Espero no echar de menos estas dos vidas Que hemos regalado al Teferi Bueno, no te preocupes Corbus Marek Si me has mandado el mazo Y dice En inglés No pasa nada Lo fácil Lo fácil que es jugar este mazo Porque Mira Ha encontrado un rasgar el cielo Me da igual Me da igual Yo juego bestia buscada Ataco con todo A él Y luego tenemos otra bestia buscada Y lo que os decía Voy a echar de menos Las dos vidas De haber matado al Teferi Lo estoy viendo venir Le he matado al Teferi con dos vidas Ah, pero ha pagado dos vidas Ah, muchas gracias Nos ha regalado las dos vidas Que le hemos regalado Ha pagado dos vidas con esta tierra Ah, es que le faltaba el segundo mano blanco No tenía más remedio Mira pues Ah, no Bestia en buscada ¿Queréis llegar a Mítico siendo unos mancos? Jugad Gru Lagro en Historic Vale, salimos nosotros Ojo que esto no ocurre todos los días Y esta mano es buena Salo por las dos bestias buscadas Pero Nos la quedamos Y vamos a buscar bosque Vamos a buscar bosque Para tener para la bestia buscada Pase lo que pase Pero no tendremos montaña Para si sale filoascua Mirror Esto huele a mirror O mazo de elfos Si no robamos tierra Estamos mal Necesitamos robar una tierra Lo jugamos con contador Más uno Más uno Porque su mazo es de criaturas Cuanto más grandes sean tus criaturas Mejor Verde-negro Vale Si nos dan tierra Genial Eh, lleva maleza tranquila Primera vez que veo jugar Las tierras cicladoras Aquí vamos a tener que aceptar El intercambio Al llevar polos negro Bueno, ya veremos Que pasa con eso Pagamos dos vidas Jugamos rompechito rule Este robo de la tierra Ha sido muy bueno Y jugamos un 4-4 Arroya Dos buenas criaturas Ya en mesa Que meten mucha presión Necesitan matar Alguna de ellas Es la yund Es la yund de tierras Puede ser la yund lands La yund lands lleva tritón cruzaramas Es que no estoy seguro Pero huele así Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lleva maleza tranquila Claro, para devolvérsela con crisol de mundos Es cierto Es la yund lands Solo que aún Aún solo no hemos visto el rojo Bueno Ya lo hemos visto Porque con la dríada de los bosques ilíseos Sus tierras dan mana de todos los colores Mirad que top deck ¿Qué hacemos? Le matamos la dríada Y le quitamos el acceso al resto de colores O metemos bestia buscada Y metemos también muchísimo daño Es que no estoy muy seguro De qué es lo que lleva él Le meten la bestia buscada Y atacamos con todo Vale Le dejamos en 9 De tal manera que Con la emboscada de Donry Es posible que el siguiente turno ya ganemos La dríada no puede bloquear a la emboscada A la bestia buscada A ver qué sale ahí Tierra Y otra nilea Bueno, perdón Nilea no Dríada De los bosques ilíseos Vale Ojo Llegamos al sexto maná Uy, espanto de la amargura Interesante Parece Golgari, ¿no? Solo Golgari Sí, sí O sea, todo apunta a que es una Golgari De tierras Llevará el bruto Gese y tal, ¿no? Ey, buenas noches, Leiter ¿Qué tal? Bienvenido Vale, entonces aquí la jugada Es obvia, ¿no? O sea Simplemente Matamos Uno de los bichos suyos ¿Cuál? Esa es la pregunta Da igual cuál matemos Da igual cuál matemos Voy a matar la ladrilla Que es la que más aguanta No hay mucha diferencia Si matamos a esta Le pasan Si matamos a este Le pasan cuatro seguro Vamos a matar esto No estoy muy seguro Si es el Es el enaburo en las matemáticas El caso es que El siguiente turno Pase lo que pase ahora Yo creo que va a hacer un destino Menos cuatro, menos cuatro Todo Y con la bestia buscada Es posible que le matemos Hace doble block A ver Obviamente le matamos La criatura buena Se queda a uno de vida Así que con un poco de suerte Con que robemos un gigante Aplasta huesos Cualquier otra criatura Con prisa Bueno, ya gana tres vidas Sube a cuatro Pero No le llega el maná Bueno, sí le llega Si juega tierra Sí le llega para un destino Menos cuatro, menos cuatro A todo Pero no parece que vaya a ser el caso Leiter dice que mata al elfo de Yanaguar Pobrecito que te ha hecho ese elfo Si juega Un pastor de pesadillas No le matamos Salvo que robemos algo más Como un gigante aplasta huesos A ver, pensemos No cambia nada El gigante aplasta huesos Realmente Sí, bueno Hay que jugarlo igualmente Vamos a atacar A ver cómo bloquea Es que no podemos hacer nada Es que no podemos hacer nada Hay que atacar y ya está Atacamos A ver cómo bloquea En el cementerio tiene siete cartas Puede recuperar el espanto de la amargura Vale No podemos hacer nada Esto queda así Vale, la cuestión es la siguiente Le podemos matar uno de los dos bichos O hacerle los dos daños a él A los bichos nos importan poco Espérate, esto entra Es que esto va a entrar con dos contadores más uno más uno Va a entrar como un 5-4 Le voy a hacer los dos daños a él Y voy a jugar el gigante aplasta huesos Y estemos otra vez igual A dos vidas Si robamos un gigante aplasta huesos Un remóval O sea, una emboscada de Domri Una filoascua O cualquier otro bicho con prisa Hacemos Ganamos Básicamente O deberíamos ganar Vamos a ver qué es lo que hace De todas maneras Si, yo creo que lo óptimo Algunos diréis No, tendrías que haberte Es que ahora hubiera matado Este espanto de la amargura No, porque esta va a ser 5-4 Podrías haber matado El fuliano guard El token 1-1 Este Nos vale chispa Gigante aplasta huesos Madre mía Que nos va a acabar remontando la partida No importa demasiado Porque acabamos de De subir a platino 1 Y entonces las derrotas no cuentan ¿No? No le vamos a poder sobrepasar En el cementerio le quedan 3 cartas Esas son buenas noticias Porque esto cuesta Otras 4 Otras 4 Nada, vamos a jugar lo que tenemos en mano Y listo Si atacamos con todo ¿Tiene bloqueo fácil él o no? Yo diría que no tiene bloqueo fácil realmente No atacar con todo Que bloquee como quiera Es que no tiene ningún bloqueo Bueno En todos los bloqueos sale perdiendo Digamos Más que ganando Mientras tenga 3 cartas en el cementerio Porque si puede volver a recuperar El espanto de la amargura Y dependemos de lo mismo Dependemos de robar Un gigante aplasta huesos Otra bestia buscada Otro bicho con prisa O una filo asco Para ganar la partida ¿No? Vale, ha adivinado Y tira la carta al fondo Vale Tenemos 2 bichos Y él no tiene nada Ah, ya tiene Claro, han muerto Al morir los dos Puede recuperar uno de ellos Pero tiene que exiliar el otro Algo es algo Bueno Seguimos un poco ahí Al top deck Pero tiene pinta De que nos remonta Si no tenemos Un poquito de suerte Vale Se ha quedado ya sin cementerio O sea que ya no recupera Más veces el espanto De la amargura Filo ascoa ganamos Gigante aplasta huesos ganamos Con bestia buscada No ganaríamos No nos vale la bestia buscada Ahora mismo No es muy buena en este momento Nos ha hecho un bloquear Y nos la mataría En busca de domri Estaría guay Pero tampoco sería perfecta ¿Cuántos gigantes aplasta huesos Hemos gastado? Solo uno Bueno Tenemos outs Vale Tenemos el mazo todavía Dos gigantes aplasta huesos Y tres filo ascoa Ascuas Como esas ¿Os imagináis que tiene un removal? Si tiene un removal Ya no ganamos Voy a atacar Y a ver qué es lo que pasa Se ha parado la prioridad O sea, él tiene algo Tiene algo que puede jugar Ah no, lo que tiene Es el sacrificar criatura Para adivinar Vale, ataco con los dos Y a ver qué es lo que hace Cierto Neo Ey, mira ¿Le cambian las orejas también? ¿Le cambian las alas? Las orejas O como las queramos llamar ¿Qué creéis? ¿Que tendrá removal? GG Hemos ganado Pues no lo tenía yo muy claro La victoria esta Uff, el mazo del oponente No sé qué decir sobre él Era una Golgari Normal y corriente O sea, no sé ni cómo describirla Vale, salimos nosotros con la Con una mano buena Una mano bastante buena Ojo, no es perfecta Pero es buena Casi me vomito Jugamos contra casi me vomito Alguien le conoce Es español O sea A lo mejor le conocemos Thunder pregunta ¿Qué baraja es esta? Es una Gruul agresiva De Historic No le voy a matar El Fogion War Este turno A lo mejor nos arrepentimos Pero Pero no lo vamos a No lo vamos a matar este turno Lo peor que puede jugar Es un Chorbo O un El 5-4 Que cuesta 3 verdes Pero lo podemos matar Con la emboscada de Donri Y parece que no lo tiene Voy a jugar El Correcionista de Pieles Antes de nada Vamos a atacar Y yo diría que Matarle a un Elfo de Janowar No parece tontería ¿No? Al menos uno de los dos Que tiene A ver qué pasa Estoy un poco mosqueado Es una mono verde De bichos ¿Vale? Entonces juegue lo que juegue Con lo que tenemos en mesa Deberíamos poder matarlo Hasta una bestia buscada Podemos matar Entonces Podemos jugar Emisaria del Árbol Ardiente En busca de Donri Con los dos manás Sobre nuestro trasgo Y sobre su bestia buscada Voy a jugar La tierra girada de turno Que nos quedan 14 vidas Por cierto Y decide conceder Casi se vomita Encima Vale Tenemos una mano Bastante potente Vamos a ver Si su tierra Nos da información suficiente Para saber Cómo jugar nuestras cartas Vale Ya me hago una idea De a qué nos enfrentamos Y voy a hacerlo De esta manera Dudo que saquemos Algo de coste 1 De su top Algo de coste 2 Mira Pues le hemos quitado Un removal del top No está nada mal No está nada mal Quitarle un removal del top Blanca negra Totalmente de control O qué Más tierras Vamos a meterlo con prisa Y vamos a seguir atacando Y un Le hemos quitado otro removal del top A ver si no tiene otro removal Más en mano Masivo Aunque tenga masivo Ya pierde Le dejamos a 1 O sea que es casi perder Puramento de calla Vale Al rompechizos Vale Ahora ya sí que sacamos Algo bueno del top Otro rompechizos Lo metemos con prisa O a ver qué sacamos De su top Con el andro ricos 2 y 2 4 y 1 5 Nada Vamos a meterlo con prisa Vale Ha salido tierra esta vez Ahora hace Ira de calla Y perdemos Como le haya bastado Jugar un juramento de calla Y un área de calla Para perder Lo tenía Nos vale robar bestia buscada Bichos con prisa O lo que sea Ha jugado dos cartas Y no Gracias 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 No ha sido un top Es que es calidad Madre mía Otra mono red Oh Trasgos Interesante Ataco con los dos No creo que me vaya a bloquear Oh Salió un trasgo de coste 1 Qué rabia Me habría gustado jugarlo Bueno No importa Le hemos matado Un minero de Skirk Yo creo que es un buen intercambio Y el siguiente turn Atacamos con el andro ricos Jugamos trasgo de Zurtá Y Le jugamos su Su trasgo también Va Vamos a hacerlo Me parece Ah No bloquea Pues genial Podemos hacer filoascua Al siguiente turno Hay que jugar montaña Que no se me olvide Jugar la montaña Montaña y filoascua A ver que juega el de tercero Jefe de guerra Legión Not bad Ataca Bloqueamos Ataca Ataca con todo Y bloqueamos Da igual a cual bloqueemos Un chupito Por cada tierra consecutiva O sea Después de robar una tierra La siguiente es chupito A menos Hasta que robe otra cosa O sea Por cada tierra consecutiva Lo voy a apuntar ¿Vale? De hecho Lo voy a copiar Tal cual tu texto Porque luego el chat Ya sabéis Vale Guardado está Venga va Jugamos tierra Montaña Uy Casi se me va la olla Y entonces No Atacamos con esto Y con esto Vale Me dejo un bloqueador Uy Le robamos una matrona Trasgo No llevamos trasgos ¿Verdad? En este mazo Creo Ah sí Los trasgos de zurta No bloquea Podríamos hacer matrona Y buscarnos un trasgo de zurta El siguiente turno No bloquea Por tanto Hemos jugando tierra Sí Sí que hemos jugado tierra Vamos a meterlo ya en mesa Vamos a meter esto ya en mesa Ya lo tenemos Le bajamos a nueve ¿Por qué puedo jugar el ladón de los ricos? Ah Sacrificando dos trasgos Podría jugar el ladón de los ricos Claro Por el minero de Skirk Pero no lo vamos a hacer Obviamente Vale Siguiente turno Tiene cinco cartas en mano Con la matrona Que guay Le podemos jugar Su propia matrona Eso mola mucho Eber pregunta ¿Qué es un chupito? Pero Eber Tú ya eres adulto Ah bueno En España los chupitos son Es licor Vamos Licor en vasito pequeño O sea Cluc De un traguito Vale Nos mata un trasgo Nos mata este En lugar del ladrón Vale Nos mata con el trasgo Ah Nos mata el bloqueador Vale vale Pero tenemos 16 vidas Creo que no ha pensado en eso Vale Juego tierra Ah No le matamos Vamos a atacar únicamente con este Podemos jugar su matrona Como digo Que va a ser una jugada bonita Y nos quedan solo 10 vidas A él 3 Vamos a jugar su matrona Espero que no nos gane Nos va a pillar el trasgo de Zurtá Y jugamos trasgo de Zurtá Con un contador Más uno Más uno Y finalizamos turno Que no tenga Filoascua Porque con Filoascua Nos mata con este bicho Que pega muchísimo Pegaría 10 Vale Grunguli Ataca con todo Le da para Filoascua Vale Bloqueamos ahí Bloqueamos Ahí Y bloqueamos aquí Y si tiene Filoascua Nos mata Si tiene Filoascua Yo creo que no nos mata ¿No? 3 Pega 10 7 Vale No tiene Filoascua Pero nosotros ahora Si le matamos Estoy ya con un nivel De tensión Que no os podéis imaginar Como estoy Vale Esta mano Si es mejor A ver si tenemos suerte Y robamos una tierra Una tierra enderezada La mano es buena La mano es potente No sé si salir De mana elfo O de mana coleccionista Me la juego De mana coleccionista Si robamos justo El mana rojo Genial Si no robamos El mana rojo Pues nada Hacemos pasaje de leyenda Y elfo de Danawar Otra Yeskai Con nacimiento de Melendi Vale Que nos pone un muro 04 Vale Pues no hemos tenido suerte Seguimos igual Si robamos una tierra Si robamos una tierra Y podemos jugar Otra criaturilla más Podremos hacer cosas Y Jesús Muchas gracias Por ese cofre Que acaba de comprar Ese cofre de Stringlood A ver si tienes suerte Y te sale algo bueno Y ahora un Teferi Buscamos montañita Y ahora mismo Está complicado Si Vamos a quitar el Elfo de Danawar Bueno Miramos Ha encontrado tierra Lo malo es que Seguro que tiene una ira Pues voy a meter en juego El ladrón de los ricos Parece inteligente Matar el Teferi Ahora que podemos Y vamos a jugar En el Foyanawar Y tiene 21 vidas Y seguramente Un removal masivo Un aire Y nos mate todo En el siguiente turno Vamos a ver Muy raro sería Que no tuviese la ira De todas maneras Es Jeskai No es azul blanca De control Mira esta carta Es buena Ey El Feir Muchas gracias El Feir Por ese raid Que nos está haciendo De 6 participantes Muchísimas gracias Y Jesús Que ha comprado Otro cofre De Stringloods Pues muchas gracias A todos Por la sorpresa Por el apoyo Y por todo La bestia buscada Parece interesante Pero ya digo Es como ponerle en bandeja Que nos juegue la ira Así que lo que voy a hacer Es meter Esto con prisa Simplemente Vamos a atacar Con todo Le quitamos una tierra Del top A lo mejor Hasta le estamos Haciendo un favor Muchas gracias El Feir Gracias Buenas noches Aquí estamos Dándole duro a Rankers Por si Tuvo el rasgar El cielo Así llevo toda la noche A ver si robamos Una tierracilla Al menos No robamos tierra No hay que hacer esto Con prisa Y vamos a seguir atacando Yo igual Yo estoy reventado Esta noche Es el Feir O sea Toda la noche Aquí He estado Tres veces A una victoria De diamante Y he perdido Las tres veces Esperemos que no tenga Un counter Vale Al menos No tiene counter Vale No está perdida El total de la partida Ojo ¿Me guardo La bestia buscada O qué hago? 4 y 2 6 y 4 10 No le mataríamos Vamos a atacar Es que puede tener Vale Parece que no tiene nada No tiene counters Este tío Puede tener Naufragio Consumado El Naufragio Consumado Es una carta Que se nos ha olvidado A todos Pero aún existe Vale Ya hemos ganado Bueno Ojo Si tiene counter No Si tiene un counter No Esperemos por favor Que no tenga Ahora una placar O algo así Por fin Victoria Bueno Ha sido Una buena noche En cualquier caso Ojo Que hemos subido De platino 3 con 2 puntos O 3 creo que estábamos Hasta diamante Bueno Hasta platino 1 con 5 puntos ¿No? O sea ¿Cómo nos hemos quedado ahora? Nos hemos quedado a 2 victorias Bueno No os preocupéis Mañana por la mañana Hemos subido muchísimo Lo que es increíble No haber subido a diamante 4 veces a una victoria ¿Cómo desmoraliza? De todas maneras Mañana por la mañana Me echaré unas pocas partidas Supongo que con un poquito De suerte normal Estaré en diamante Así que mañana por la noche Rankeando en diamante Prometido Bueno Muchísimas gracias a todos Por haber estado ahí Muchísimas gracias Por el apoyo que dais Por lo bien que nos lo hemos pasado Por las partidazas Por todos los comentarios en el chat Descansad bien Cuidaos mucho Cuidaos la salud No hagáis el tonto No salgáis a la calle Y muchas gracias por haber estado ahí Espero que hayáis pasado bien Nos vemos mañana Hasta luego